Con 56 votos queda electa en el cargo de segunda vicepresidenta de Junta Directiva la diputada Caterin Alexia Rivas González para el periodo que concluye el 30 de abril del año 2027. Felicidades diputada. Bueno, qué orgullo como presidente de la bancada sean de que tres mujeres muy capaces estén acompañando al presidente Ernesto Castro allá en la Junta Directiva. A nuestra vicepresidenta primera Suecia Calleja, a nuestra vicepresidenta segunda Alexia Rivas que hoy todos de forma unánime le dimos nuestro voto y nuestra confianza y sé que va a dejar un gran papel, un gran saludo a la diputada Alexia Rivas y a la diputada Elisa Rosales como secretaria y eso demuestra la oportunidad que nosotros en Nuevas Ideas le estamos dando a las mujeres. Gracias señor presidente, buenos días colegas diputados, buenos días a todos los amigos de la prensa y por supuesto a la población salvadoreña que se mantiene pendiente de la realización de esta plenaria tanto dentro como fuera del territorio nacional. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presentes en mi calidad de diputada del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas me dirijo al Honorable Pleno Legislativo para exponer lo siguiente que de acuerdo al protocolo de entendimiento de la legislatura 2024-2027 la segunda vicepresidencia de la Asamblea Legislativa le corresponde al Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas el cual ostenta el diputado Rodrigo Javier Ayala Claros El diputado Rodrigo Ayala ha sido nombrado por el presidente de la República, Najib Bukele como presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador, INVEST sobre lo cual la Junta Directiva de esta Asamblea le ha conferido permiso para que desempeñe dicho cargo según lo dispone el inciso segundo del artículo 129 de la Constitución de la República Por lo antes expuesto, solicito al Pleno Legislativo que con base a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa se someta a votación nominal y pública la elección de la diputada Caterina Alexia Rivas González en el cargo de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Legislativa para sustituir al diputado Rodrigo Javier Ayala Claros para el periodo que concluye el 30 de abril del año 2027 Dios, Unión, Libertad y firma Suecia Beverly Callejas, primera vicepresidente Muchas gracias Gracias diputada Someto a consideración del Pleno la propuesta de la diputada Suecia Callejas tal como fue planteada Quienes estén de acuerdo, favor votar Se cierra la votación Con 56 votos a favor queda aprobada la modificación de agenda Atendiendo la modificación en la agenda Le solicito a la secretaria directiva diputada Elisa Rosales Le dé lectura al proyecto de acuerdo Acuerdo número La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador Conocida la propuesta de la diputada Suecia Beverly Callejas Estrada Por medio de la cual solicitó con base a lo establecido en el artículo 7 del reglamento interior de este órgano legislativo Y al protocolo de entendimiento de la legislatura 2024-2027 Se sustituya en el cargo de segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa Que ostenta el diputado Rodrigo Javier Ayala Claros Por la diputada Catherine Alexia Rivas González Para el periodo que concluye el 30 de abril del año 2027 Por lo que realizada la votación correspondiente Acuerda Modificar la integración de la junta directiva en los términos planteados La diputada Catherine Alexia Rivas González Rindió la protesta que establece el artículo 235 de la Constitución Comuníquese Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador 6 de junio del año 2024 Quienes estén de acuerdo, favor votar Se cierra la votación Con una abstención Y con 56 votos a favor Se aprueba dispensar los trámites A discusión el fondo De lo solicitado No habiendo solicitudes En el uso de la palabra Le solicito Diputada Elisa Rosales Someter la votación Nominal y pública Lista para elección de funcionarios Fecha 6 de junio de 2024 Cargo Segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Nombre del funcionario Catherine Alexia Rivas González Periodo de elección Del 6 de junio de 2024 Al 30 de abril de 2027 Ernesto Alfredo Castro Aldana A favor Sueci Beverly Callejas Estrada A favor Elisa Marcela Rosales Ramírez A favor Cristian Reinaldo Guevara Guadrón A favor Edgardo Antonio Meléndez Mulato A favor Caleb Neftalí Navarro Rivera A favor Claudia Mercedes Ortiz Menjíbar Abstención Catherine Alexia Rivas González A favor William Eulice Soriano Herrera A favor Marcela Guadalupe Villatoro de Moisés Abstención Al momento de tomar la lista de votación nominal y pública para la elección de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Contamos con Un diputado ausente Tres abstenciones Y 56 votos a favor Con 56 votos Queda electa en el cargo de segunda vicepresidenta de junta directiva la diputada Catherine Alexia Rivas González Para el periodo que concluye el 30 de abril del 2027 Por lo tanto en estos momentos procederemos a la toma de protesta Diputada Catherine Alexia Rivas González Protesta bajo su palabra de honor Ser fiel a la república Cumplir y hacer cumplir la constitución Ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contrarien Prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga Por cuya infracción será responsable conforme a las leyes Si así lo hiciera que la patria la premie y si no que ella la demande Queda en posesión del cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Para el periodo que concluye el 30 de abril del año 2027 Felicidades diputada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video